Bueno chicos, pidieron dos millos de euros pero al final no quisieron... Por cierto, hablando de la olla Lorca, cambiando de tema, volviendo a la olla Lorca, yo creo que en cinco partidos podría certificar el brócoli mecánico casi casi los puestos de playoff. Bueno, depende, depende de lo que sea. Manolín, ve, se nos está subiendo Manolín. Los pies en el suelo. Oye, por cierto, ayer un partido feo, un partido trabado y un partido en el que se aparece la florecita esa de la que estamos diciendo, ¿no? Bueno, la verdad que fue un partido bastante competido, sabíamos que era un campo difícil, en malas condiciones, estaba embarrado, bastante pesado. A ellos venían una mala dinámica y sabíamos que iba a ser un partido bastante físico y la verdad que se llevó bien. Qué susto nos diste, por menos a mí. Es la repetición, porque en la primera acción, en el medio campo, que te hicieron la cama y nunca mejor dicho, y vaya caída fea. Bueno, imagino que estás con dolido, pues te pido el brazo debajo, ¿no? Sí, la verdad que tengo ahí un moratón en la costilla. Yo pensé que me había hecho bastante más daño en el brazo, pues caí muy mal. Porque cuando tú saltas y estás en el aire, si te desplazan un poco y caes mal, pues la verdad no te da tiempo a apoyar a los brazos como puedes. No, a ti te desequilibró en el aire. O sea, este jugador te metió la cadera, te desequilibró. O sea, es de esas acciones de mala leche, ¿eh? Sí, no fue. La jugada fue, se ve la repetición que lo ha hecho dos o tres veces, que metió cuerpo, metió codo y cadera para... Y que ahí está plomo al suelo, manche. Yo creo que esas son jugadas que hace daño a un compañero de fútbol. No debe hacer esas entradas. El caso es que al final el penalti, fíjate, se aparece ahí un poquito la Virgen, como vamos a escuchar ahora a José Miguel Campos, la Virgen de la Salud. Y al final 0-2 y tres puntitos más. Sí, la verdad que sí. Es una situación en la que te vas con 1-0 todo el partido, el partido más o menos controlado. Ellos no habían tenido ninguna oportunidad de peligro. Que digas tú realmente que hubiese peligrado tres puntos. Un penalti que personalmente yo creo que no fue. Y se encuentran esa oportunidad. Ellos con la dinámica que tienen no son capaces de colarlo. Y al minuto siguiente, pues 0-2 y tres puntitos más. ¿Esto lo habláis en el vestuario? ¿Esta pizquita de suerte del campeón que se suele denominar? Porque el Granada, como estábamos comentando anteriormente. Ahora el caso de la Roda. Bueno, yo soy de los que piensan que la suerte hay que buscarla. Y que tú siempre tienes la gana. Y el 1-0 lo teníamos en el marcador de la primera parte. Si el árbitro no le da la gana de pitar ese penalti, pues te vas con 1-0 y Santa Pascua. Oye, ¿qué tal Ferron? Bueno, todavía me han entrenado dos días con nosotros. Pero está adaptándose. Esperemos que sea pronto, lo más pronto posible. Y esperemos que sea y nos dé los goles que nos hagan estar seguidas ahí arriba. Salió, se dejó un balón atrás, Cayetano Montiel. Y el segundo que tuvo fue ponerla para Jossan, para el 2-0. Es que es una situación complicada. Porque tú estás teniendo un partido plácido. Plácido. Que hay que lucharlo, que ellos los balones divididos los ganaban casi todos. Pero era lo único que hacían. Mucho punto honor, mucha actitud, muchas ganas. Pero ya está. Fútbol poquito, estáis controlando perfectamente. Alberto, las veces que tienen que intervenir sin mucho peligro. Vosotros bien posicionados atrás. Sin problemas en ningún aspecto. Todos los ataques de ellos morían. Y de pronto llegué al descuento. Ese penalti, para mí si fue yo, lo hubiera repetido. Lo hubiera repetido. Y es verdad que Julián comete, no un error, es normal, es muy joven ese momento. Y también es verdad que a lo mejor en cualquier otro sitio no pita Meralti el árbitro. Es verdad. Pero brazos arriba, con la rodilla obstaculiza al jugador que luego hizo teatro. Pero el derribo existe. Tarjeta para Julián, por cierto, que en la cuarta también. Llevan siete. Siete apercibidos de la olla Lorca. Siete. Ahí es nada. El penalti, cuando enfocan la cara. Yo no sé qué. Cuando enfocan la cara del SAP, este que tiró el penalti, y digo, este no lo puedo meter en la vida. Estaba asustado. Estaba acongojado. Pues ya tiene experiencia, ¿eh? Sí, pero en tiempo de descuento. Tenía que empatar. La dinámica que tiene. Este no lo va a meter en la vida. Pero bueno, no tiene por qué acertar. Pero le pegó fatal y le tiró arriba. Siguiente jugada. ¿Meteis gol? Yo creo que lo tienes que creer. Tú tienes 25 años, pero tú te lo crees ya. No, sí. La verdad es que sí. Sabes que esa es fortuna. Tú cuando te encuentras en esa situación, pues dices, oye, que sea lo que Dios quiera. Pero tienes tanta confianza. Y la mayoría de los que estábamos allí sabíamos que ese penalti o iba afuera o Alberto lo paraba. Lo normal es que lo huele. No ha sucedido así. Igual que en Arroyo pasó exactamente lo mismo. También de Fernando Línguez. Y nosotros cuando jugamos en Cáceres, el penalti en el último minuto, tuve la posibilidad de tirarlo yo, se marcó y al minuto siguiente le dimos la vuelta al marcador y los tres puntos. Yo creo que más que suerte es confianza y ganas y ímpetu y ves que estás ahí arriba y que quieres más y que tienes que ir a por más. Bueno, quizás lo que nos preguntamos es, ¿aguantará el ritmo el equipo playoff? A lo mejor José Ángel dice, en cinco jornadas se puede saber si playoff o no. Yo creo que a lo mejor el ritmo puede ser, ¿aguantaréis la presión del Albacete que se está ahí metiendo y que sigue muy de cerca a vosotros? Hombre, nosotros presión no tenemos ninguna. Desde la tercera jornada que ganamos en Cartagonova no tenemos presión ninguna. Nosotros hacemos nuestro juego. Nos está saliendo bien. La gente está disfrutando. Nosotros dentro del campo estamos disfrutando. Estamos haciendo disfrutar a todo el mundo. Y eso para nosotros es más satisfactorio que incluso IE ven a tres puntos, tres puntos. Para nosotros lo importante es disfrutar y si estás acompañando a los resultados, pues bien. Que no, pero nosotros vamos a seguir haciendo nuestro juego. Como pasó con el mejor partido para mí que se ha jugado aquí ha sido el de Sevilla Atlético y se empató. Pero ahí en ese partido disfrutamos tanto la grada como nosotros. De Cartagena, el 3-0 de Cartagena, partidazo. Vale, partidazo, pero te estoy poniendo un ejemplo de siéndote que el resultado es importantísimo, pero lo que tienes que tener claro ahí es ir con tu mentalidad y tu juego, sabiendo que aprovechando tus virtudes que tenemos es complicado. Está claro una cosa, que el equipo funcionó mucho en defensa, trabajó muchísimo en defensa. Cartagena no se le saltan las lágrimas cuando vea prior. Sí, cierto. Cierto porque además, aparte del jabato con los galones, con la seguridad, que no olvidemos que aunque pasa de los 30 años está debutando en segunda vez y jugaba contra su ex-equipo, el de la roda, y además pudo marcar hasta dos goles. Sí, sí, sí. Dos goles, uno de ellos clarísimo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y el peligro que hubo ayer, sobre todo, fue a balón parado. Balón parado. Los córneres tuvo también dos pañales muy buenas. También, si analizamos, es que lo que estabas hablando, que el equipo lo que jugó mucho es defensivo. ¿Por qué? Porque el equipo de la roda sabía contra quién se enfrentaba, un equipo que le crea mucho peligro a todos los equipos arriba, y solamente se dedicaron a marcar, a marcar y a interrumpir el juego. También me di cuenta, por lo que vi yo en la televisión, no sé si fue así, Manolín, que el campo estaba fatal para conducir. Se notó muchísimo que Nico intentaba coger el balón, y que quería conducir, y que siempre se le quedaba atragado. Pero hay un coche que no cabe, hay un coche que no se puede meter en el terreno del juego. Por eso te digo, se notaba muy malo, muy malo el... Es verdad que sobre todo, y hay una jugada, la de Ferrón, que se deja la pelota de atrás, que yo creo que también debido al terreno del juego, en una que se planta prácticamente solo, porque le gana la partida a la defensa, y se va a quedar solo, y se le queda la pelota de atrás, y ya pierde ahí la estabilidad. Al principio que era fuera de juego, porque fue tan rápido y estaba tan solo, digo, fuera de juego. Esa no fue fuera de juego, y la de José Ángeles Vita, que tampoco fue fuera de juego. Tampoco, esa fue clarísima, que... Y lo la pusieron en la televisión. Efectivamente, efectivamente, fuera de juego nada, pero ni dudoso, ¿eh? Ni dudoso. No, no, estaba un metro y medio para atrás. Efectivamente, sí. Tiempo para escuchar a protagonistas. El primero de todos, el debutante Francis Ferrón, que decía que todo de maravilla, y que bueno, que poco a poco se espera ir acoplando a este equipo que se llama la Olla Lorca Club de Fútbol, y que va como líder. Escuchamos al gaditano Ferrón. Bien, cuesta un poco entrar en el momento del partido que he entrado, pero bien, cómodo. Más con un pase de gol, ¿no?, en primera asistencia. Sí, está bien. Siempre que sepa aportar, está bien. Sí, no, venía jugando y no cuesta, pero claro, en el momento que estaba el partido, el ritmo que tenía, siempre que sale el banquillo, la verdad que te cuesta trabajo. Pero bien, hemos podido ganar 0-2 y contento. Siempre es difícil, y este campo lo sé que era difícil, pero bueno, antes hemos tenido la suerte de que han fallado el penalti, y a raíz ha venido el gol, que nos da la vida. Franza y Ferrón, hablando del penalti que fallaban y que luego se hacía el 0-2. Escuchamos ahora al técnico, a José Miguel Campos, que decía que el viernes por la noche fueron a hacerle la ofrenda floral a la Virgen de la Salud, y que parece que ayer también puso su granito de arena. Bueno, valoración es positiva, evidentemente. Hemos ganado a un rival que en casa, a pesar de su racha de malos resultados, era un rival difícil, solo había perdido dos partidos. Aquí había caído el Albacete, sin ir más lejos. Un partido donde la primera parte de la sensación es que teníamos que haber cerrado el partido con un 0-2, no ha podido ser. La segunda a favor del aire, no hemos jugado mejor, al revés. No hemos precipitado mucho, no hemos tenido la pelota a lo ancho, teníamos que haber dormido más el partido. Ellos han entrado al partido, pero sin generar las ocasiones de peligro. Y yo creo que hubiera sido injusto que en una acción donde yo creo que no ha sido penalti, ellos no hubieran empatado. Y bueno, a todo seguido hemos conseguido el 0-2. La valoración es positiva. Quizás hemos perdido el control del balón durante bastantes fases de la segunda parte, que ha hecho que el rival, sin tener grandes ocasiones de gol, porque Alberto no ha intervenido, se acercara mucho a nuestra área. Vaya final de infarto, ¿no? Sí, bueno, ayer estuvimos viendo a la Virgen de la Salud, estuvimos rezando, somos creyentes y también nuestra fe y nuestra constancia hace que situaciones como el penalti, que repito, es una situación que para mí ha sido injusta, porque para mí no ha sido penalti. Y bueno, nos ha ayudado también esa fe que tenemos en nosotros mismos, y ha todo seguido el 0-2. Así que muy contento, ha seguido adelante, queda mucho, y todavía no hemos hecho nada para festejarlo. Ahí estaba Campos hablando también de, bueno, que todavía no se había hecho nada para festejarlo, pero el equipo la verdad es que va con el pie en el acelerador a la ofrenda. Fue el viernes por la noche, pero no, el viernes por la noche no estuve yo en la... El sobre no me ha llegado todavía, el sobre ya me ha llegado para febrero. Nos invitaron cuando le hicieron la ofrenda a la Virgen de la Huerta, pero aquí a esta no nos ha llegado. El sobre para febrero, ¿fuiste tú de Manolín a la ofrenda? Sí, sí, fuimos. Fuiste el cuerpo técnico y parte de la plantilla, ¿no? Sí, todo lo que estábamos viviendo en Lorca y en La Hoya nos llegamos a la ofrenda. A la misa, y el próximo domingo que será la subida de la Virgen a la salud, que por eso el partido se jugará el sábado a las 8 de la tarde en el Artes Carrasco, y por eso se está buscando el que el partido del filial de La Hoya Lorca Club de Fútbol B con el Lorca Deportiva, Derby, se va a jugar o viernes a las 9 de la noche o el sábado a las 4 de la tarde. Se está viendo a ver. A ver, que no se me queda claro. Se juega el sábado a las 8. El sábado a las 8. Porque el domingo es la romería en La Hoya. La romería de la salud. Es el día grande en La Hoya. Efectivamente. No en Lorca, en La Hoya. En La Hoya Lorca. Por eso el partido lo cambiamos al sábado por la tarde. Sí, señor. Vale, ya se me ha quedado claro. Ya se me ha quedado claro. O sea, la romería de La Hoya es el domingo y por eso sacrificamos el domingo y ponemos el partido del sábado a las 8. Efectivamente. Con el calorcito. Con el calorcito. Porque es el domingo la romería en La Hoya de Lorca. Vale, vale, ya se me ha quedado claro. Es que me ha quedado un poco así. A ver, coge el teléfono. Creo que te está llamando el presidio. Sí, sí, sí. No, no, sí lo tengo claro. A lo mejor fue el domingo la romería. O a las 8 el domingo al partido. No, eso seguro. Josán hablaba del gol y hablaba también de ese fichaje, aunque lo dejaba ahí y no quería hablar mucho del Granada. Le escuchamos. Penalti último un poco duroso. Casi nos hace que nos peque perderíamos dos puntos. Al final, a la contra, hemos podido meter el último. Y tres puntos y contentos. La suerte del campeón. Sí, la verdad que sí. Penalti último un poco duroso. Casi nos hace que nos peque perderíamos dos puntos. Al final, a la contra, hemos podido meter el último. Y tres puntos y contentos. La suerte del campeón, se suele decir. Sí, la verdad que sí. Porque conforme se nos ha puesto con el penalti, como te digo, al final hemos tenido un poco de suerte. El equipo que sigue afianzándose y siendo un líder sólido. Sí, el equipo sigue trabajando como siempre. Y fruto de ello los resultados. Un golito más a tu cuenta. Sí, ya van tres y espero que sean muchos más. Bueno, esta semana que llegaba esa noticia de tu incorporación a Granada, ¿no? Bueno, eso ya se tiene que ver a final de temporada. Ahora lo importante es que la olla quede lo más arriba posible. Y si se puede ascender, pues es que es un sueño, pues mejor. Una temporada que, bueno, pues está destacando el interés de equipos como ese de primera división. Sí, yo trato de trabajar y entrenamiento a entrenamiento y partido a partido para superarme cada día y seguir arriba. Josan, que hablaba de ese tema de Granada. ¿Te has llegado ya a ofertar todavía Marolín o no? Luego me paras por el campo y me dicen nunca me he elegido mejor del equipo, nunca me he elegido que soy el motor del equipo ni que tengo el más elegante con collado. Eso es mentira, ¿eh? Eso no es verdad. Lo hemos nombrado 20.000 veces, ¿eh? El domingo se lo dimos. Pero qué injusto es el fútbol, Marolín. La cantidad de gambas que comer fuera de la casa para llevar un plato de cocidos luego a la casa. Aquí lo mismo, ¿eh? La cantidad de balones que hay que robarle al Josan y al Carlos Martínez cuando no bajan para que ahora estos los fichen por ahí. Es que esto es injusto, ¿no? Bueno, pero te da gusto trabajar y ves que los compañeros están saliendo y pueden tirar para arriba. Pero que estamos hablando de Marolín de 25 años, joder, que estamos hablando de un futbolista joven. No te añades más otra, que no descartes cosas. No, si no descartes nada. ¿Quién es tu representante, Marolín? No, no, no. Yo tengo un representante. ¿No tiene? Jorge Mendes. No tiene que ser muy bueno. Que ya... Santiago, Gaetano, los pareceros. No tiene que ser muy bueno. Que no tiene. ¿Qué ha estado hablado? Paletille y estamos a palante. Paletille y a palante. A Ración de Santander, ¿no? Que fíjate con los problemas que hay en Ración. Algo se le mirará. Algo se le mirará. Algo se le mirará. Bueno. Conocer gente, la conocemos. Rápidamente, Cacereño, vaya partidito que tenemos el sábado también, ¿eh? Complicado. Sí, la verdad, un partido complicado en el que nos enfrentamos un rival directo por el play-off ahora mismo. Está a 13 puntos, creo que es, y la verdad es que se le puede pegar un buen tiro para abajo. Un buen tiro. Un buen tiro. Manolín, que muchas gracias por estar con nosotros en COPE, ¿vale? Muchas gracias. Ahí estaba Manolín, el todoterreno, Cayetano Montiel. Sí, sí, sí. Ahí está el tío. De los pocos pivotes que con él solo es suficiente. Muchas gracias, Calle. Sí, señor. Venga, hasta luego. Hasta luego, Tocayo. Chao, Carlos Santiago. Un abrazo a todos. Mañana más deporte aquí en la COPE. Mañana más deporte aquí en la COPE. Vamos a empezar.